El egoísmo es una mala actitud. Nuestra humildad es lo que verdaderamente agrada a Dios. En Filipenses 2.3 dice, no sean egoístas, no traten de impresionar a nadie, sean humildes, es decir, considerando a los demás como mejores que ustedes. En este maravilloso día que es un regalo del Señor, quiero decirte que el egoísmo puede arruinar a una iglesia, pero la humildad sincera puede edificarla. Ser humilde significa tener una perspectiva realista de nosotros mismos. Esto no significa que nos menospreciemos. Ante Dios, somos pecadores, salvos solo por la gracia de Dios, pero somos salvos y, por lo tanto, tenemos gran valor en el reino de Dios. Debemos dejar a un lado el egoísmo y tratar a los demás con respeto y con cortesía. Si consideramos los intereses de los demás como más importante que los nuestro, esto nos une a Cristo, quien es el verdadero ejemplo de humildad. Que Dios te bendiga y que Dios te guarde. Gracias por escuchar.